La vida y el triste final de Fidel Pintos Fidel Pintos nació en Buenos Aires, en la llanura del barrio de Belgrano, zona de sementales y casas bajas. A los 14 años fue admitido como chico de los recados en el banco holandés. En 1933 comienza a aparecer en obras de teatro y debuta en el grupo experimental que dirige el actor Domingo Sapelli. A finales de esa década solía presentar orquestas y cantantes en diferentes espectáculos en los que hacía introducciones a los tangos que luego se tocaban. Esta actividad le llevó a ponerse en contacto con los hermanos Rubinstein. Se hizo muy amigo de ellos por lo que le consideraron como alguien de total confianza. Fue empleado de los Rubinstein en la primera academia argentina de intérpretes PADI, en la calle Calla 420, cerca de la esquina de Corrientes. Es interesante mencionar algunos de los profesores que impartieron allí, Osvaldo Pugliese, Mariano Mores, Domingo Sapelli, entre otros. Como compositor, sus tangos destacados son Te vi partir con letra de Oscar Rubens, que en 1937 fue grabado por Hugo del Carril con la orquesta de Joaquín Mora Y vamos corazón, coescrita con Juan José y Chandud Y la letra de Carlos Barr, que fue grabada por Osvaldo Fresedo con Roberto Rey A partir de su debut en el Teatro Maipo en 1945, su negocio del espectáculo estuvo ininterrumpido. En 1947 protagonizó Novio, Marido y Amante, dirigida por Mario Lugones, junto a Susana Campos y Enrique Serrano, que se estrenó el 22 de enero de 1948. Posteriormente, con Alberto Castillo y Virginia Luque, apareció en Un tropezón cualquiera da en la vida, dirigida por Manuel Romero y estrenada el 20 de enero de 1949. En total apareció en 34 películas. En Radio El Mundo estuvo en el popular programa El Mundo al Revés, junto al maestro de ceremonias Carlos Ginés en 1948 y más tarde en Radio Espléndid, convocado por el autor y escritor Manuel Meaños, su programa en el que personificaba al personaje de Monsieur Canesou, que fue transmitido con gran éxito en 1950. En los años 60 fue una figura importante del panorama porteño, pero su consagración final fue en televisión, interpretando a un personaje muy especial, profundamente porteño, que hablaba de una forma confusa, incomprensible y sin sentido, que se definía como sanata. Impuso su estilo junto a los más grandes actores cómicos de su época, en La peluquería de Don Mateo, con Jorge Porcel, y en los programas Operación Ja-Ja y Polémica en el bar de los hermanos Hugo y Gerardo Sofovich. También, como compositor, destacan sus obras coescritas con el pianista Manuel Ceferino Flores, Angustiosamente, Letra de Hipólito Oneca, Embriaguez, Después, y Una copa más, Letra de Carlos Barr, Coescribió con Luis Rubinstein, Náufrago, Con Guillermo Cavazza, Lamentos, con Letra de José Brun, Con Juan José Gichandud, Vamos Corazón, Letra de Barr, Y sus propios temas, Nieblas y Te vi partir, con Letra de Óscar Rubens. Con estas breves líneas queremos expresar nuestro sencillo homenaje a un arquetipo de artista porteño que nos hizo alegrarnos con su talento y sano humor. Gracias por escuchar la historia de la vida de Fidel Pintos. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por escuchar la historia de Fidel Pintos. Gracias por escuchar la historia de Fidel Pintos.